¿Cómo están? ¿No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos? Que nadie venga a explicarnos a los peronistas lo que es la libertad y la democracia. Ese primero de septiembre se quebró aquel pacto democrático, aquel acuerdo democrático, un proyecto que sugestivamente, casualmente, no sé qué otro mente ponerle, decía o presagiaba o anunciaba casi como una suerte de adivino que algún loco podía atentar contra mi vida. Esta es la clave de lo que se intentó hacer, que viene intentándose de hace mucho tiempo, décadas atrás, y que es, la frase decía, sin Cristina hay peronismo. Y sin, por favor, y sin peronismo sigue habiendo Argentina. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Mi compañero de vida, que se cargó el país al hombro, aunque el país se lo llevó puesto a él también. Un proyecto de país no se hace de un día para el otro, es menos, la mayor parte de los argentinos. Tiremos todos juntos para el mismo lado. Créanme, créanme que si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera. Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona. En homenaje a los que de uno u otro lado ya no están, por favor, convirtamos el 17 de noviembre en el día del militante por la Argentina.